Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Mientras mi mente viaja donde estás, mi padre grita otra vez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.